Así suena un ascenso a segunda división B. Los de Jesús Castellanos consiguen el ascenso tras la remontada conseguida en el campo del Lealtad. El partido de ida se inclinó por 1-0 para los asturianos. Escollo que los albaceteños sobrepasaron gracias a los dos goles de Huertas que hicieron válido el 2-1 de la vuelta. Temporada que se culmina con un final de ensueño y que tiene como resultado poder competir en la categoría de bronce del fútbol español. Así celebraban los jugadores del Villarrobledo su nueva categoría.